Carolina Giraldo, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, quien nos hablará sobre las perspectivas del Ministerio del Trabajo, sobre la formalización y su importancia para la cobertura en riesgos laborales. Adelante. Bienvenida. Buenos días a todas y todos. Buenos días a todos. Primero que todo, quisiera agradecer a la ANDI por esta invitación. Quiero contarles que inicialmente la propuesta de la ANDI estuvo dirigida a un tema, pero teniendo en cuenta que nuestra misión como gobierno del cambio tiene, digamos, unos nuevos objetivos en materia de riesgos laborales, fueron muy comprensivos y nos dieron la apertura para hacer este breve recuento de lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez pretenden implementar no solamente en materia de riesgos, sino en general el tema de la política para el trabajo. Es importante resaltar que esta política para el trabajo será una política, obviamente, que partirá del diálogo y el diálogo social, y un diálogo social que sea lo más abierto posible. Lo primero que quisiera señalar es que ese diálogo tradicionalmente ha estado concentrado en el sector formal de la economía. Y eso, pues obviamente, pues tiene sus ventajas. Sin embargo, si queremos hacer un diálogo realmente vinculante, realmente social, tenemos por fuera de estos diálogos para el trabajo a más del 50 por ciento de la población trabajadora del país. ¿Por qué? Porque son personas que se encuentran en el sector informal de la economía. Y en ese sentido, el llamado del Ministerio del Trabajo o para el Ministerio del Trabajo es enfocar varios de los esfuerzos en esa población precisamente. Como les muestro, digamos, aquí en la diapositiva, cerca del 58.1% de los colombianos y colombianas se encuentran ocupados de manera informal. Y estas personas suman más o menos 12 millones 697 mil personas. Esta problemática de la informalidad no solamente se concentra en las grandes ciudades. De hecho, el problema más grave de la informalidad se encuentra en el sector rural. Y eso, pues es otro llamado para que la política del trabajo se enfoque también en esta población rural. Desde el 2016, la Misión para la Transformación del Campo advirtió que los problemas de baja calidad del empleo, la informalidad, la no ocupación plena y los bajos ingresos aquejaban a la población campesina. El 75% de la población campesina percibe menos de un salario mínimo legal mensual y representa en este momento el 84.6% de la informalidad. Es decir, la tasa de la informalidad en el campo es altísima y eso es un tema que hay que abordar. Sobre todo porque, como lo verán más adelante, solo si logramos tener buenas políticas de empleo, es posible que ese empleo se convierta en un empleo transformador y apoye y mantenga las políticas de paz en la región. Y otro tema importante es que el 70% de la población rural se considera pobre. Eso significa que incluso la percepción de las personas que habitan el campo es una percepción sobre una vulnerabilidad bastante elevada en sus condiciones de vida. También la informalidad tiene un alto impacto en la vejez. Y este es un tema que seguramente ustedes conocen bastante bien, pero quisiera mostrar estas cifras. De los 24 millones, un poco más, de personas económicamente activas solamente cotizan a pensión menos de 10 millones. Esta situación hace que solamente una de cada cuatro personas efectivamente se pensione. Y eso, digamos, ¿qué implicaciones puede tener? Primero, la población mayor está altamente desprotegida en el Estado colombiano. Y esa alta desprotección, el hecho de no contar con un ingreso mínimo garantizado durante su vejez, hace que se vean abocados a situaciones como una dependencia económica e incluso escenarios de violencia con sus propios familiares o con el mismo Estado. La indigencia y, algo que es muy preocupante, que resaltaré más adelante, la vinculación de estas personas a economías ilegales. En el caso de las mujeres, la informalidad también es una problemática bastante elevada. De las mujeres, aunque hubo un aumento en la ocupación de las mujeres durante el año 2022, esta ocupación se dio prioritariamente en la informalidad. Y eso tiene un agravante, y es que las mujeres siguen, en este momento, cargando con la mayor parte de la responsabilidad del cuidado en los hogares. Entonces, además de tener empleos informales, además de no tener una protección garantizada, tienen que dedicarse a la economía del cuidado, que además sabemos no está reconocida, o pues que hasta ahora estamos emprendiendo acciones precisamente para que ese reconocimiento sea efectivo y estas mujeres accedan a protección, sea como empleadas, digamos, dentro de un escenario de empleo formal o sea a través de la economía del cuidado. Y pues digamos, para el caso concreto de los riesgos laborales, pues la informalidad hace que sólo o menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras en el país estén afiliados a riesgos laborales. Esta es la tabla del corte a diciembre de 2021, sobre el número de afiliados al sistema de riesgos laborales. Solamente 11 millones 125 mil afiliados. Esta baja cobertura, pues en el sentido de que solamente la población formal se encuentra vinculada a los riesgos laborales, pues tiene unas implicaciones importantes en ese otro sector, en esa otra parte de la población trabajadora que no se encuentra vinculada a estos sistemas de riesgos. Hay, como les digo, una altísima preocupación sobre la situación del sector rural. En varias conversaciones que hemos tenido, tanto con la OIT como con otros actores del sistema, el llamado de atención ha sido precisamente a la alta accidentalidad que existe en el sector rural. Y esa alta accidentalidad no encuentra en el sistema de riesgos laborales una solución. Y eso, pues, básicamente porque las personas no se encuentran afiliadas. Pero aún así, si lo estuvieran, las particularidades de los riesgos laborales de las enfermedades en el campo haría que el sistema como se encuentra pensado, pues no sería efectivo para la población rural. La población informal también carece de información en relación con esa población. Nosotros no tenemos una información fiable o exacta sobre sus perfiles de morbi-mortalidad, por ejemplo. Se pueden hacer aproximaciones con los datos y con la información que se encuentra en el Ministerio de Salud. En algunas secretarías han hecho algunos ejercicios de levantamiento de información, pero en este momento no contamos con una información absolutamente fiable. Tampoco tenemos información específica sobre los accidentes. Es decir, que el subregistro en relación con los accidentes laborales en Colombia es bastante alto. No porque no sean reportados por las ARL, sino porque las personas también que trabajan y no están afiliadas a las ARL, pues, tienen un alto nivel de accidentalidad. Tampoco acceden a promoción y prevención. Y en muchos casos, estas personas posiblemente, como rotan en varios puntos de trabajo, acumulan una gran cantidad de enfermedades que tampoco son visibles ante el sistema. Entonces, visto este panorama, el Ministerio del Trabajo considera que es importante apostar a la formalización. Y esa apuesta por la formalización es una apuesta que no implica considerar el sector económico de la informalidad como un peligro, sino como una población vulnerable que debe ser protegida. Y en ese sentido, son necesarios como varios elementos que permitan que este sector informal transite de manera efectiva, de manera digna, de manera diligente hacia la formalidad. Hay unos escenarios que nos urge o que nos hace que esta tarea de la formalización sea muy urgente. El primero es que, aún hoy, persisten en nuestro país un conjunto de economías criminales y de economías ilícitas que, digamos, reclutan a las personas cuando no tienen otras opciones para su subsistencia. Además, aún hoy, nuestro Estado no hace una presencia efectiva y esa presencia efectiva, en muchos casos, en todos los casos, requiere de llegar con asistencia en salud, educación, buenas fuentes de empleo, la dignificación de las condiciones de vida de la población. Adicionalmente, estas economías criminales se concentran en la ruralidad. Y eso, como les decía antes, hace que tener una altísima informalidad en el campo haga más fácil que estas economías ilegales terminen cooptando a las personas en la población rural. Precisamente, hemos encontrado que muchas de estas personas que se encuentran o desocupadas o en ocupaciones muy informales, se vinculan a estas economías a través de la explotación ilegal de recursos naturales, redes de tráfico de sustancias y redes de tráfico de seres humanos. También es importante resaltar que es necesario formalizar, porque el acceso a seguridad social para esta población informal solamente tiene cierta efectividad a partir del régimen subsidiado de salud. Pero como les mostraba, ni en pensiones, ni en riesgos laborales, y mucho menos en temas de cajas de compensación, ha sido posible o es posible que estas personas encuentren acceso. Las economías de la muerte, en un país que esperamos sea potencia mundial de la vida, tienen un combustible importante en esa informalidad y en la desocupación. Y en ese sentido, es importante que el trabajo se convierta en un trabajo restaurativo y que ese trabajo restaurativo promueva devolverle a las comunidades los lazos entre ellos, pero adicionalmente la dignificación de sus condiciones. En ese marco, el Ministerio del Trabajo, pues encabezado por la Ministra Gloria Inés Ramírez, se encuentra trabajando en una serie de propuestas que están dirigidas en un marco amplio al trabajo decente, al trabajo digno, pero también en materia de riesgos laborales, a que concentremos algunos de nuestros esfuerzos, o buena parte de nuestros esfuerzos, en la población informal. Entonces, pues digamos, para resumirles las propuestas, lo primero que nosotros, como Gobierno Nacional, hemos considerado importante, es hacer una reforma para darle vida al artículo 53 de la Constitución Política, que si bien ha sido desarrollada por los jueces a través de las sentencias, y pues se encuentra ahí el marco más amplio constitucional de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pues requiere un desarrollo a través del Estatuto. Otro punto importante es que nosotros tenemos un código sustantivo del trabajo de los años 50, que obviamente se encuentra muy rezagado en relación con las nuevas formas de trabajo, por el tema de las plataformas digitales, o para poder regular las relaciones laborales de las modelos de webcam, en fin, es decir, el código como está hoy en día, no tiene la capacidad de regular ese tipo de relaciones, por eso pues se hace indispensable el nuevo Estatuto del Trabajo que desarrolle ese artículo 53. Una segunda reforma, pues que ustedes han escuchado, pues se ha planteado la necesidad de una reforma pensional, que precisamente le apunte a la protección de esta población mayor, que como les decía hace un rato, pues se encuentra altamente desprotegida, y que puede ser víctima de violencia económica, y en ese sentido pues esta reforma apuntaría a poder garantizar un ingreso mínimo para la población que no tuvo la posibilidad de cotizar, pero también reforzando la posibilidad de acceso de las personas a las cotizaciones o a la forma de cotizar para conseguir la pensión. También tenemos una política dirigida a la identificación, formación, desarrollo, promoción y encadenamiento de la economía popular y solidaria, como unos sectores que generen y movilicen la riqueza, pero adicionalmente puedan proveer empleos dignos, empleos formales y que también le apunten a la transición energética y productiva. Y por último, digamos, estrategias para romper las brechas laborales que siguen existiendo entre hombres y mujeres, pero particularmente lograr que la mujer tenga una inclusión mucho más garantizada al mercado laboral. Eso no solamente, como les decía antes, a través de lo de empleo formal, sino también del reconocimiento de la economía del cuidado. En materia de riesgos laborales, pues nosotros como Ministerio del Trabajo hemos planteado una serie de objetivos que, como les decía, están dirigidos a que pongamos mayor atención en la población informal. Ustedes acabaron de ver el Plan Nacional y pues digamos esas son las líneas gruesas de la política pública para los próximos 10 años. Sin embargo, en el corto plazo y precisamente alrededor de lo que el Plan Nacional de Desarrollo quiere, digamos, visibilizar en los diálogos regionales, la Dirección de Riesgos Laborales priorizará pues algunas situaciones que nos permitan acceder o llegar a esta población informal. Uno, un primer objetivo es definir los elementos que permitan la creación de un sistema de protección para la población informal, inicialmente enfocado en la población trabajadora rural con cargo al Fondo de Riesgos Laborales. Esto básicamente, escuché, digamos, ayer varias intervenciones en las que se llamaba la atención de cómo vincular a esta población informal mientras se formaliza a un sistema de protección en riesgos laborales. Nosotros en este momento no sabemos cómo será, por eso se tienen que hacer unos estudios que determinen la factibilidad económica, la viabilidad de un sistema de protección que se enfoque en este tipo de población y inicialmente también en una población rural que como les decía, el actual sistema de riesgos como lo conocemos pues no empatiza con la población rural y en ese sentido pues este sistema de protección sería un sistema transitorio que le permita a los trabajadores informales mientras se formalizan acceder al sistema de riesgos laborales. Ya no sólo como promoción y prevención, pues porque el Ministerio ha hecho ejercicios de promoción y prevención en varios escenarios, sino ya con un tema que permita acceder a cierto tipo de prestaciones. Un segundo objetivo que la Dirección de Riesgos Laborales quiere promover es el de reforzar las medidas de promoción y prevención para esta población informal enfocados en zonas de alta conflictividad y priorizando mujeres trabajadoras con enfoque étnico. Inicialmente, la Dirección de Riesgos Laborales ha considerado que existe una atomización de los esfuerzos en la dirección de riesgos y aunque como les decía, tenemos un plan, el Plan Nacional y ese Plan Nacional tiene unas líneas de política los esfuerzos económicos se han dispersado por el país sin tener como unos objetivos claros. En ese sentido, la Dirección de Riesgos Laborales pretende hacer una focalización de los recursos y esa focalización obedecería a las prioridades del Gobierno Nacional, a las prioridades que salgan como resultado de los diálogos sociales vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo, pero que en principio nosotros tenemos la intuición que puede estar, digamos, serían más eficientes en zonas de alta conflictividad. Como les decía, si nosotros no formalizamos empleo, si no llegamos como Estado a todos los rincones del territorio con las garantías de salud, de educación y demás, pues vamos a seguir reproduciendo estos mercados ilegales y estas economías de la muerte que reclutan a jóvenes, que reclutan a mujeres, que reclutan a nuestros ancianos y en ese sentido poder llegar a esas zonas de conflicto, inicialmente con esta promoción y prevención, focalizándolo en el tema de mujeres que como les decía, pues es una población bastante vulnerable en la medida en que, pues además de ser informal, está encargada de la economía del cuidado, pues ese puede ser un primer paso y adicionalmente el enfoque étnico. Una tercera sería reforzar la prevención del riesgo psicosocial para la población trabajadora informal a partir de un replanteamiento de los instrumentos ya creados para la población formalizada. Y eso, digamos, es importante llamar la atención de que el hecho de que los trabajadores informales no los tengamos, digamos, como en el radar, no significa que no tengamos la intuición y pues como todo, como el Ministerio de Salud, pues digamos, lo ha reportado en varios informes, la población informal también tiene altos índices de riesgo en materia de salud mental, pero adicionalmente estos riesgos de salud mental de la población informal se ven agravados por el estrés económico. Y en ese sentido, un objetivo de la dirección será poder plantear los instrumentos que nos permitan llegar con promoción y prevención en salud mental a esta población informal. Los instrumentos como están diseñados actualmente, pues están dirigidos a la empresa, están dirigidos a la población trabajadora que se encuentra con un vínculo formal de trabajo. Por eso, habrá que hacer unos ajustes para que esos instrumentos sean más eficientes y se puedan aplicar a esta población informal. Creo que era Ana Catalina que decía ayer que es difícil plantearle a un informal 400 preguntas que tiene el instrumento, pues habrá que buscar la forma de reducirlo y de llegar a esa población con un instrumento mucho más sencillo, pero que sí nos permita intervenirla. Y pues digamos, eso por ahora sería lo que queríamos como exponerles. También, obviamente, resaltar la importancia del diálogo, como lo decía ayer el señor viceministro, sin los empresarios, sin los trabajadores y trabajadoras, pues es imposible que este gobierno construya verdaderos, verdaderas políticas dirigidas a la protección de la población. Proteger a la población trabajadora es proteger a la sociedad en general. Si logramos tener trabajos reparadores, tener trabajos que dignifiquen, seguramente vamos a contribuir efectivamente a la reconstrucción del tejido social, que está bastante roto por el conflicto. Pero adicionalmente podemos evitar el conflicto o que existan nuevos conflictos si le apuntamos a que las personas tengan condiciones de vida digna. Muchas gracias.